Te saluda tu amigo el maestro Pitch El día de hoy le toca a las amigas y amigos del signo de acuario Y voy a ver mi bolita que es lo que me esta diciendo Veo muchos cambios en tu vida Yo no se si vas a cambiar de novio Vas a cambiar de casa o vas a cambiar de carro Pero van a haber cambios en tu vida También veo que vas a ser una persona muy rica Lo que no se es que si vas a ser rica de dinero O te vas a meter al gimnasio y te vas a poner rica Pero bueno es lo que estoy viendo para mis amigas del signo de acuario Así es que echarle ganas a su vida Y próximamente nos vamos con otro signo Saludos, compartan y comenten que signo quieren que les leamos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video